Estamos para Manada de Lobo con Hugo Soria. Bueno, Hugo, una victoria clave, importante ante el puntero. ¿Cómo lo viste el equipo? Gimnasio presionó alto en el primer tiempo, sobre todo. Despreció varias situaciones de goles, pero creo que en ningún momento el rival lo incomodó a Gimnasio. Sí, sí, la verdad, como decís vos, estamos jugando contra el puntero. La verdad que veníamos de perder contra el último y la verdad que eso a nosotros nos pegó muy fuerte. Tuvimos dos semanas para entrenar. La verdad que entrenamos fuerte, enfocado, porque sabíamos que íbamos a ir contra el primero y iba a estar difícil. Y la verdad que, como decís vos, en el primer tiempo salimos con todo para poder hacer el gol, que la verdad que fue temprano el gol. Y la verdad que, bueno, después tuvimos varias situaciones y no pudimos, pero seguimos en este camino. Bueno, esta victoria vale más que tres puntos, pienso yo, porque jugar ante el líder y ante uno de los equipos que mejor juegan en la categoría sirve para la confianza, desde lo anímico, como te digo. Sí, sí, sabíamos el rival que enfrentábamos, viene el puntero, juegan muy bien, tienen buen pie. Y la verdad que, bueno, nosotros nos propusimos que en casa tenemos que hacernos fuerte y, bueno, ahora tenemos que descansar porque también se viene otro rival muy fuerte también. Sí, justamente ahora se viene Independiente Rivadavia, otro equipo mendocino que también está peleando arriba. Sería importante ir a ganar otra victoria para meter presión, sobre todo en los equipos que están ahí peleando para entrar al reducido. Hoy Gimnasia se encuentra a seis puntos. Sería clave, ¿no?, encontrar una victoria en Mendoza. Sí, sí, la verdad, como decís vos, es clave sumar. La verdad que nosotros ahora esta semana entrenaremos como entrenamos estas dos semanas, pensando en Independiente. La verdad que tienen un buen equipo, por algo vienen ahí arriba. Son equipos duros, hay que trabajarlo 90, 95 minutos y esperemos que nos traigamos la victoria. Dale, Hugo, fuiste una de las figuras del partido. Dale, muchas gracias, que pasen bien. Dale.